Bienvenidos al tercer vídeo de la serie de Computex. La semana pasada estuve en la feria más importante sobre hardware e informática que se hace cada año en la ciudad de Taipei, en Taiwán. Hoy os voy a hablar de otro gigante taiwanés, que de hecho es una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Se trata nada más y nada menos que de Asus. Y si os habéis fijado, parece que hay muchísimas empresas de hardware que son originariamente de Taiwán, especialmente las que están enfocadas a gaming. Es curioso, ¿verdad? Pero no siempre fue así. Taiwán solía ser una pequeña isla de agricultores que cultivaban para subsistir. La historia de Taiwán es bastante extraña, de hecho. Actualmente, a pesar de tener su propio gobierno, que es una república, su propia ley, su propio pasaporte, su propio ejército, China obliga a todos sus países aliados a considerar a Taiwán como parte de China. Ahora mismo son muy pocos los países en el mundo que reconocen a Taiwán como un país en sí, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Si os parece interesante esta historia, para el próximo vídeo de Computex os contaré más cositas sobre Taiwán y sobre el famoso milagro taiwanés. Si os interesa, decidmelo abajo en los comentarios y en el próximo vídeo profundizamos un poco más. En cualquier caso, Asus fue una de las primeras empresas tecnológicas de Taiwán. Tanto es así que en esta edición de Computex celebran su 30 cumpleaños. Ahora mismo Asus tiene muchísimas líneas de negocio en el mundo de la tecnología. Tienen portátiles, móviles, relojes inteligentes, placas base, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero empezaron siendo una pequeña empresa fabricante de placas base para procesadores Intel allá en el año 1989. Asus fue creada por cuatro empleados del departamento de I más D de Acer, que también es taiwanesa. En aquella época, de hecho, era el principal fabricante de PCs taiwanés. En ese entonces, Taiwán no era un país importante dentro del mundo tecnológico y empresas como Intel mandaban sus muestras de ingeniería a fabricantes del calibre de IBM, que eran muchísimo más grandes, incluso seis meses antes de que empresas como Asus o Acer pudieran tenerlos, ¿no? Esto hacía que los taiwaneses tuvieran una desventaja grande a la hora de crear sus placas base y salir al mercado. Eso cambió cuando Asus pidió una muestra del procesador 486 a Intel, un procesador para el que la misma Intel estaba teniendo problemas para crear una placa base. Tenían algunas dificultades en la placa que ellos habían diseñado que no podían solucionar de ninguna manera. Y la placa que desarrolló Asus para ese procesador no solo no tenía ese problema, sino que además dieron a Intel la solución de cómo arreglar su propia placa base. Desde ese momento, Intel empezó a mandar sus muestras de ingeniería de procesadores a Asus antes que a nadie. Y así empezó el gran auge de los fabricantes de placas taiwaneses. Para celebrar su 30 cumpleaños, sacaron algunos productos de edición limitada, entre los cuales tenemos un ZenBook que tiene la tapa de arriba en cuero, que es un cuero de alta calidad italiano, cosido a mano y también tiene algunos detalles que están hechos en oro de 18 kilates. O sea, un portátil que va a ser ultra caro. También sacaron una edición limitada del nuevo ZenFone, que no sé si lo habéis visto. Básicamente es un móvil que no tiene cámara frontal, pero le dais un botón y la cámara atrás se levanta y se te pone, bueno, apuntándote hacia ti, ¿no? Bueno, este ZenFone básicamente, el de edición limitada, lleva más RAM, tiene 12 GB y 512 GB de almacenamiento. No me parece algo tan exclusivo, la verdad, como el portátil. Hubiese estado bien hacer algo un poco más premium, ¿no? Un diseño distinto, en lugar de solo subir las specs. Pero bueno. Y por último, el otro elemento de edición limitada es una placa base, la Prime X299 Edition 30. Prime hace parte del lado lifestyle, digamos, de Asus, ¿no? La división que no es gaming. Es una placa pensada para creadores de contenido, workstations, y esta en concreto, la X299, está pensada para los procesadores High Game Desktop de Intel. Lo que lleva así de interesante es que lleva Thunderbolt integrado dentro de la placa, Wi-Fi 6 y una pequeña pantalla OLED. Esta placa no es, de todos modos, la más rara que han presentado este año. ¡Oh, no! La más rara de todas es la Prime Utopia, una placa base Concept. Básicamente han cogido un montón de ideas y características experimentales de las que a Asus le gustaría que fueran el futuro de las placas base. Ideas poco convencionales, como por ejemplo poner la placa base en el centro del PC y mover la tarjeta gráfica a la parte trasera. O, por ejemplo, incluir un disipador de procesador justo detrás de la placa. Tiene una pequeña pantalla OLED táctil en la parte delantera, donde teóricamente iría la gráfica, para poder manejarla, leer datos sobre el PC y esas cosas. Luego, donde en teoría está el procesador de la RAM no se ve nada, simplemente tiene como un cover. El VRM estaría refrigerado por refrigeración líquida, el procesador también. Y el gran cambio de esta placa es que reparte básicamente los componentes entre la parte frontal y la trasera, para poder así repartir un poco la temperatura entre ambos lados. La idea es que hoy en día todos los componentes están de un lado, toda la temperatura se genera de ese lado, pero la idea es que con esta placa, estando en medio, gráfica de un lado, procesador del otro, etcétera, pues repartiríamos un poco para cada parte. Y lo que me gustó es que es un PC que funciona, este prototipo realmente lo tiene encendido ahí funcionando y digamos que no es algo que sea una maqueta de madera o algo fake, sino que realmente está ahí funcionando. Y mola, aunque las líneas de diseño, la verdad, no me matan de esta placa. Creo que es un proyecto original. También, como no, vimos portátiles para creadores de contenido. Recordad que este año los creadores de contenido se hacen con el mundo. Lo más interesante en este campo es el Asus StudioBook S, una bestia parda camuflada de corderito. Es uno de los pocos portátiles que podemos comprar con un Xeon E2176M, 64 GB de RAM, 4 TB de SSD y una cuadro P3200 en 2,39 kg. Solo puedo decir que me encantaría probarlo, principalmente porque estas specs suenan muy impresionantes y me gustaría ver qué tal rinde y qué compromisos han tenido que hacer para meter este hardware en esta carcasa tan pequeña. Si vamos a tener un montón de thermal throttling o si es una bestia, me gustaría realmente verlo. Sin embargo, la gran novedad de Asus este año es el portátil con dos pantallas, el Asus ZenBook Pro Duo. Asus el año pasado ya nos presentó un ZenBook Pro que tenía una pantalla pequeñita en el touchpad que servía para varias cosas. Primero que nada, era una pantalla secundaria, o sea, era como si tuvieras dos pantallas en el PC, una en el touchpad y otra en tu pantalla normal. Pero además tenía sus propias funcionalidades, aplicaciones y macros y este año básicamente lo que han hecho ha sido extender este mismo sistema que antes era exclusivo del modelo tope de ZenBook Pro también a los VivoBook, que son notebooks que no son de tan alto presupuesto, digamos. Y al ZenBook Pro le han hecho bastantes cambios, ya sea para bien o para mal. ¿Recordáis el Cephyrus que vimos en el canal? El que tenía el teclado hacia abajo y arriba la gráfica con el resto de componentes y tal. Bueno, el nuevo ZenBook Pro es algo muy similar a esto, solo que en lugar de tener esa zona vacía con la gráfica, tiene una pantalla, un monitor que es la mitad de la pantalla principal del portátil en altura, igual de ancho y tiene la misma resolución, o sea, de ancho obviamente, ambos son 4K y sirve para varias cosas, tanto como extensión de la pantalla como para aplicaciones específicas creadas para el ZenBook. Esto es distinto, desde luego. Y la verdad es que le veo la utilidad. Se me ocurren tres casos muy concretos. Primero, para streamers que quieren leer el chat y ver estadísticas del directo mientras están jugando. El segundo, para editores de vídeo. Creo que tener el timeline aquí en la parte de abajo puede estar bastante bien, con todo el resto de arriba. Puede realmente ahorrarte bastante espacio y tener como dos pantallas sin tener dos pantallas. Y por último también es una tableta gráfica. El portátil viene con un lápiz que podéis usarlo para dibujar en la tableta. Y estas tabletas, la verdad, en las que dibujas sobre imagen de pantalla, no son precisamente baratas, por lo que esta pantallita extra lo convierte en una bestia para los creativos. Obviamente, en cuanto a la tableta gráfica habrá que ver qué tan buena es, porque hay tabletas y tabletas. Creo que el software de la pantallita además está muy bien logrado, lo cual es algo muy positivo, pero por otro lado, lo que no me gusta tanto es el aspecto en sí de la pantalla. No tiene muy buenos ángulos de visión, si la miras un poco de lado ya se ve un poco opaca. Además tiene un recubrimiento un poco extraño, que no sé si es el que le permite ser táctil o para qué sirve exactamente. Es el mismo sistema que vi de hecho en el screenpad el año pasado de los Zenbook y lo que hace es que el texto pierda un poco de definición. No sé por qué, es como que emborrona un poco la pantalla. En general las dos pantallas, la frontal y la que tenemos abajo, se ven un poco distintas, no se ven homogéneas como deberían ser en mi opinión. Es un detalle quizás, no es algo que no te permita usar el portátil, ¿no? Pero a mí por lo menos me salta a la vista. Por otro lado, el portátil en sí me parece muy buena idea y muy original, pero también nos podría traer ciertos problemas, como vimos con el Zephyrus, que es que básicamente tener el teclado abajo hace que sea un poco difícil de usar encima de las piernas. Y el touchpad además está en el lado derecho, por lo cual los zurdos no lo van a poder disfrutar, bueno, disfrutar usar en sí directamente. Y por último, otro detalle que no me gustó mucho es el chasis. Tanto la estética como el material o los acabados, no sé exactamente de qué material es, si es de plástico o magnesio, pero no me acabo de transmitir esa sensación de premium que espero de un Zenbook Pro. Tanto en diseño como en acabado, pero esto ya es un poco mi opinión personal. Es el primero en su clase, sin duda una innovación y es muy valiente por parte de Asus a arriesgarse con este tipo de productos en el mercado. Me gustaría probarlo, usarlo una semanita o dos, ver qué tan útil es y luego poder juzgarlo un poco más. En cualquier caso, una mejora interesante es que ahora en lugar de tener una 1050 Ti o integrada como teníamos en las generaciones anteriores, vamos con una RTX 2060 de 6 GB, bastante mejor para programas de creatividad y también tiene un i7 o un i9 de novena generación para portátil. Ah, y me olvidaba, también lo podemos comprar con pantalla OLED. Tiene muy buena pinta la pantalla OLED, la estuve probando, es muy brillante y tiene muy buenos colores y negros muy profundos, lo que no me quiero ni imaginar lo que puede costar este portátil con sus dos pantallas en su máxima configuración y con la pantalla OLED. Pasemos ahora a Republic of Gamers, la marca gaming de Asus. Bueno, ahora tiene dos marcas gaming, ¿no? Está TUF y ROG. En el equipo ROG ahora tenemos una pantalla externa de 17 pulgadas, 240 Hz, 1080 con Adaptive Sync para jugar. Sí, es como el típico monitor de gaming de 240 Hz, pero ahora pues es una pantalla externa que te la puedes llevar, tiene batería y todo. ¿Para qué sirve? Pues como sabréis, este año la tendencia son las pantallas de portátiles de 240 Hz. Aquí tenéis una externa que la podéis conectar a cualquier portátil. Es un buen monitor, un buen panel, es IPS. Y a ver, sinceramente me cuesta un poco imaginar una situación en la cual necesitaría un monitor de 240 Hz para meter en la mochila. La principal que se me ocurre es para ir a una LAN party, en ese caso sí que podría ser bastante interesante. De todos modos está pensada para ser una pantalla secundaria de portátil, tiene su propia batería, aunque no sabemos exactamente cuánto dura. Y si bien ahora mismo no existe una manera fácil de hacerlo, la propuesta de Asus es la de poner el monitor justo encima del propio monitor de tu portátil, ¿no? De hecho me comentaron que más adelante, para septiembre quizás, presentarán un accesorio que te permite enganchar la pantalla justo encima del portátil y tener como un portátil con dos pantallas. Imagínate, no sé, que te compras el nuevo Strix Card 3 de 240 Hz, de 17 pulgadas y le pones esta pantalla encima, pues tendrías un buen setup de portátil multipantalla, ¿no? Entiendo que esa es un poco la idea de Asus. También se puede usar con consolas, pero no vais a poder aprovechar los 240 Hz. Esto es algo reservado a la PC Master Race, aunque tampoco sé hasta qué punto tenemos juegos actuales que en portátiles puedan funcionar a más de 200 FPS. Yo por lo menos no he visto muchos, la verdad. De hecho en gaming en general no hicieron ninguna presentación este año. El año pasado sí que fueron con todo, con el ROG Phone y tal, pero en este caso hace poco que renovaron un montón de cosas. Que si cajas, sillas, teclados... Sacaron también una fuente nueva, una refrigeración líquida nueva, pero sobre todo lo más interesante de este evento fue unos nuevos auriculares que sacaron, que prometen ser muy buenos, que de hecho son de doble driver, o sea, de doble altavoz. Estos están formados por un altavoz especial, que es para los graves, que es parecido al de toda la vida, y luego tiene un electretto, que es un altavoz especial que funciona muy distinto a lo que conocemos normalmente, y suele tener una altísima precisión en el rango de los agudos. Estos son los Z-Electret. ASUS solía ser una marca bastante deficiente en auriculares, pero el año pasado se pusieron mucho al día con los ROG Delta. Habrá que ver qué tal lo han hecho con estos. Yo los pude probar, pero claro, a ver, en una feria con mucho ruido, en un evento donde tampoco puedes escuchar lo que quieras en los auriculares, pues es bastante complicado de juzgar. También sacaron otros 7.1 con 4 altavoces en cada lado, que a ver, yo ya os dije más de una vez que el 7.1 no es la mejor opción realmente hoy en día para jugar a videojuegos, que con el sonido estéreo, la mayoría de juegos son capaces de dar un sonido posicional muy bueno, muchas veces mejor que el que dan con el 7.1, pero parece que ASUS en pleno 2019 ha sacado este producto. Supongo que sigue habiendo un grupo de entusiastas, un cierto nicho de este tipo de dispositivos de sonidos around. Los electric son los que mejor pinta tienen, en mi opinión. Los otros buenos, no es algo que yo personalmente compraría. Placas X570, más o menos siguen la línea de la generación anterior. Los diseños no son muy distintos. Tenemos una fórmula, por primera vez, una fórmula que no es Intel, que es esta placa en la cual se puede refrigerar el VRM con refrigeración líquida, ya que viene ya con el bloque puesto. Pero mi preferida sin duda fue la Prime X570 Pro. En estética es mi preferida de la marca. Como estamos viendo este año en otras marcas también, todas llevan el pequeño ventilador para enfriar el chipset y muchas de ellas también vienen con Wi-Fi 6, que es algo que también estamos viendo este año en prácticamente todas las marcas. Por cierto, en los vídeos anteriores algunos me dijisteis que no os acababan de gustar estas placas que están sacando este año con tantísimo RGB y tanto adorno. Pues tranquilos porque Asus tiene una placa para vosotros. Esta es la WS-X570 Ace, una placa muy sencilla y efectiva que además tiene soporte de memoria SC. Pero la gran novedad de este año, que además es la que a mí personalmente más me emocionó de Asus, veis mi cara de emocionado, fueron los monitores TAF. Sí, TAF Gaming, que originalmente era una gama de entrada. A ver, ojo, TAF en sí no era una gama de entrada, era una gama que había hace tiempo dentro de Asus, que era de Ultimate Force, pero que ahora han rebautizado el año pasado como TAF Gaming y sí que es una gama de entrada, ¿no? Que es un poco la diferencia. Ya han reaprovechado este nombre de TAF para que tenga ya un cierto nombre. Los conceptos de TAF básicamente son dos. El primero es que es hardware barra periféricos ultra resistentes y el segundo es que son para gamers casual, gama de entrada, gente que no se quiere dejar muchísimo dinero en componentes, monitores, etc. Pues eso, originalmente una gama de entrada, pero que ahora también tiene monitores para jugadores de eSports con ventajas tácticas. De hecho, en esta generación Asus ha sido la única marca que ha introducido algo nuevo y emocionante en el mundo de monitores. Más de una vez en el canal hemos hablado de tecnologías de reducción de Motion Blur. El Motion Blur, o desenfoque de movimiento, es un fenómeno óptico que se produce cuando algo pasa muy rápido por delante de nuestros ojos. Y es que básicamente lo vemos borroso, ¿no? Lo mismo pasa con los monitores, solo que en monitores, además, se suma el ghosting. Prácticamente en todos los monitores de mercado, sin excepciones, siempre tenemos una pequeña traza borrosa detrás de los objetos que están en movimiento. Esto es el ghosting. En videojuegos es malo porque cuando nos movemos rápido o disparamos y nos tiembla la pantalla, nos cuesta distinguir las cosas que tenemos delante, o por lo menos no son tan claras como cuando estamos estáticos, ¿no? Por eso se inventó hace unos años el Ultra Low Motion Blur, que es una técnica que lo que hace es que el monitor parpadee muy rápido. Para eso lo que hace es apagar y encender la retroiluminación del monitor unas 120 veces por segundo y de esta manera lo que se consigue es una ilusión óptica que hace que veamos los objetos en movimiento de forma mucho más definida. El ejemplo más claro de esto en la vida real es cuando, por ejemplo, estamos en una discoteca y ponen esa luz que parpadea, el flash, muy rápido, ¿no? Y la gente se mueve y crea como un efecto visual muy raro, como si pudiéramos ver cada movimiento con muchísima más definición, pues el principio es un poco lo mismo. El parpadeo, por cierto, no se nota. La persona que lo está viendo, que está delante del monitor, no se da cuenta que está parpadeando, no lo percibe. O bueno, por lo menos no todas las personas. Hay algunas que sí que son más sensibles y son capaces de verlo. En cualquier caso, el ULMB, si bien lo usan algunos jugadores profesionales y entusiastas de shooters, en general para tener menos desenfoque de movimiento, tiene el problema de que la pantalla se te clava en 120 Hz. O sea, pierdes totalmente la sincronización adaptativa en el caso que tu monitor sea, por ejemplo, G-Sync. La sincronización adaptativa también es la caña. Es uno de los mejores inventos de hecho de los últimos años. Normalmente, cuando los juegos pegan tirones o hacen cosas raras, es porque los FPS no son estables. O sea, no es el hecho de que sean pocos o muchos, sino que bajan y suben de forma rápida. Con la sincronización adaptativa conseguimos que el monitor siga la cantidad exacta de FPS del juego con unos límites, claro, ¿no? Pero que se sincronice, digamos, ¿no? Dando una experiencia súper fluida aunque bajen o suban. Ahí está el problema del ULMB, que hasta ahora los monitores que tenían ULMB no te permitían usar el ULMB y la sincronización adaptativa a la vez. O sea, la reducción de Motion Blur y la sincronización adaptativa. Por lo que tenías que elegir. Pero con este nuevo monitor de Asus, el VG32VQ, esto estaría solucionado. Es un monitor VA de 32 pulgadas y Quad HD, o sea, 1440p, que soporta HDR, es 144Hz, por algún motivo que se me escapa, es curvo también, y sobre todo soporta a la vez reducción de blur y sincronización adaptativa. Es una implementación propietaria de Asus que por lo que entiendo está basada y es compatible con FreeSync y se llama ELMB-Sync. Un poco raro el nombre, costará aprendérselo. Es una característica muy pensada para jugadores de juegos como Counter Strike, Overwatch o Quake, por lo que jugadores de shooters muy exigentes y además jugadores hardcore, no cualquiera, ¿no? Por eso mi pregunta es, ¿qué hace este monitor en la serie TUF? La serie de gama de entrada de Asus. Una de las posibles respuestas es que Asus está experimentando con esta opción, que aún es experimental y no se sabe si es lo suficientemente madura como para ir en un monitor de gama ultra alta, aunque es una característica digna realmente de un monitor de esa gama, por lo que le están de alguna manera testeando primero en un monitor económico, que tampoco es súper económico, pero bueno. Esto no es la primera vez que lo vemos, lo mismo han hecho otras marcas, como por ejemplo Logitech, cuando sacaron el G203 con el sensor Hero por un precio ridículo, bueno, Mercury en esa época, para probarlo y ver qué tal le funcionaba a la gente en el mundo real. Y luego, cuando vieron que iba bien, pues lo metieron en todos sus maus. Lo mismo creo que podría estar pasando con esto. Esta generación será TUF, pero la próxima posiblemente veamos esta tecnología en la gama ROG, 4K 144Hz de 2.600 euros. Otra posible teoría que se me ocurre es que han metido esta nueva tecnología únicamente en los monitores TUF, porque están intentando llamar la máxima atención posible sobre esta serie para dar a conocer la marca en el mercado, teniendo algunos modelos de productos que tengan funcionalidades que nadie tiene en los otros productos, digamos, ¿no? Quizás esta vaya a ser la nueva moda de monitores, quién sabe, todo dependerá de cómo la coja el público y que también funcione o cuánto mejore la experiencia a la hora de jugar. Este, sin duda, es otro producto que vamos a probar este año en el canal. En fin, estas han sido las novedades de Asus. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.